Que nadie se equivoque cuando se trate de mi Yo soy de Puerto Rico, soy latina y muy feliz Mis entrañas llevo a esta tierra sin igual Yo soy con orgullo bolinquen hasta el final En Borinquen yo necesito como me voy a olvidar Me siento más borincoa que el bismito San Juan En Borinquen yo necesito como me voy a olvidar De mi isla tan querida donde yo aprendí a cantar Yo quiero que se sepa que mi alma vive aquí Junto con las palmeras, con los campos y el coquí Y nadie nunca dude de mi nacionalidad Yo soy puertorriqueña como Ponte y San Germán En Borinquen yo necesito como me voy a olvidar Me siento más borincoa que el bismito San Juan En Borinquen yo necesito como me voy a olvidar De mi isla tan querida donde yo aprendí a cantar Que bonito es mi país, no hay otro igual Para eso es otra vida Yo me siento con orgullo de ser Borinquen y hasta el final En Borinquen yo necesito como me voy a olvidar Si me siento más borincoa que el bismito San Juan En Borinquen yo necesito como me voy a olvidar De esta tierra tan querida donde yo aprendí a cantar En Borinquen yo necesito como me voy a olvidar Si me siento más borincoa que el bismito San Juan En Borinquen yo necesito como me voy a olvidar De mi isla tan querida donde yo aprendí a cantar En Borinquen En Borinquen En Borinquen yo necesito como me voy a olvidar Si me siento más borincoa que el bismito San Juan En Borinquen yo necesito como me voy a olvidar De esta tierra tan querida donde yo aprendí a cantar En Borinquen yo necesito como me voy a olvidar En Borinquen yo necesito como me voy a olvidar En Borinquen yo necesito como me voy a olvidar